Hola y bienvenidos a CarreraDicts En el video hoy vamos a hablar como transformar tu móvil en una blackberry print Blackberry como todos conocerais es una empresa de mobiles que hace que dengue su sistema operativo Pero con la llegada de Android ha muerto un poco yo Y hace poco sacaron un dispositivo con Android con unas muy buenas y interesantes características por software como un genial launcher y muchas mas cosas pensadas para la productividad y negocio de la empresa Hoy tenemos un señal como transformar tu Android en una blackberry print Quitando motivos físicos como la curva en el caso de que tengas una H Creo que ya la tiene de por si Y el teclado físico Bueno aunque nadie parece un teclado de Blackberry pero no el teclado físico por supuesto Bueno para conseguirlo nos iremos al navegador al link que tenemos aquí abajo en la descripción Y bajaremos, bajaremos Y ya tenemos download blackberry mary Le damos a descargar Le damos a confirmar Una vez que lo tenemos descargado Se me esta aqui descargando Pues una vez que lo tenemos descargado Lo que tenemos que hacer es instalarlo Nos pedirá que aceptemos que se acepten aplicaciones de los orígenes desconocidos Lo aceptamos y ya esta Una vez lo abrimos Una vez lo abrimos Y nos dirá que hay que hacer Que ahora tenemos que dar permiso de administrador Activar Activar Y como sería Pues de instrucciones da igual Pasar para atrás Y aquí nos tendremos que instalar lo primero Esta aplicación Blackberry Servicios Servicios Y ya después nos podremos ir descargando Lápido Por ejemplo Ya tengo descargado el launcher Vamos también a descargar Por ejemplo El teclado Le damos a instalado Pues una vez que lo tengamos instalado Bueno descargado Le damos los permisos Como puede aparecer aquí Le damos a siguiente Y se nos irá a instalar Estamos listo Y nos dirá la opción para cambiar El teclado Le damos a este teclado Y tenemos que Teclado Blackberry Aceptar Y seleccionar Luego Eh Pues una vez le damos a ajustes Le damos a ajustes Le damos a ajustes Y 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 En teclado Pre-terminado Le damos al teclado del adverbio en este caso en este caso no tiene el switch aunque tiene esto que es por ejemplo para escribir estas palabras como como 2 3 1 y escribimos perfectamente eso mismo es lo que tenemos que hacer con todas las aplicaciones bueno según esta por ejemplo para tener el calendario está para tener los contactos esta es un gesto de notificaciones el launcher que por ejemplo con el launcher nos permitirá tener un aspecto más personalizado habla verde a ver si nos permite el inicio nos vamos a ver la perry launcher y nos da un aspecto nos deja tener por ejemplo de los tres secundicos de aquí tener un widget predeterminado para eso y nos da una imagen muy buena y muy parecida a la que tenemos en el dispositivo blackberry print bueno espero que les haya gustado el vídeo que se suscriban que le den al like que comenten si las vale como la pareció este tutorial y por supuesto espero en el próximo vídeo